Mi gente linda por aquí Cheneco trayéndote otro video más, señores vamos a reaccionar a un imitador de Yo Soy que va a imitar, valga la redundancia, a un artista que a mí me parece espectacular y para mí, señores, este artista hizo una de las canciones más grandes del planeta Tierra en su momento le partió el corazón a todo el mundo y esta canción, señores, se llama El Último Adiós, una canción de una tragedia del 2011 y yo creo que ahí Gianmarco, señores, se pasó, se volvió un artista para mí que yo dije, mi respeto a este gran compositor, un duro, señores, como dicen en mi país, un duro Antes de hacer la reacción, para la gente que no sabe quién es Gianmarco, le voy a leer esto primero Dice, Gianmarco Javier Zignago Alcover, conocido simplemente como Gianmarco es un músico, cantante y compositor, productor peruano Ha ganado tres premios Grammy latinos en la categoría de Mejor Álbum Cantautor en los años 2005, 2011, 2012 Fue nombrado como embajador de buena voluntad por UNICEF Más o menos hay una pequeña biografía Ahora vamos a ver el imitador de Gianmarco en Yo Soy, señor Así que dejen su like, suscríbanse y vamos allá El siguiente cantante es uno de mis favoritos Ojalá que nos cante una canción de amor Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a Yo Soy Muchas gracias, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Joel Joel, ¿tú eres de la ciudad de Arequipa, de aquí? Sí, exacto, nacimiento de Arequipa ¿Y a qué te dedicas, Joel? Bueno, ahorita estoy estudiando, puso de falta un semestre ¿Qué es lo que estás estudiando? Ingeniería industrial Ingeniería industrial, tremenda carrera ¿Y la música para ti es un hobby, es una afición? En realidad es mi pasión también Me gustaría ir por ese lado también Vivir de la música También, sí, exacto Qué bueno sería, ¿has tocado en alguna banda? Yo soy solista Y en la actualidad estoy tratando de formar un grupo Pero normalmente me he quedado a cantar yo siempre solo con mi guitarra Perfecto Así mirándote físicamente te digo que no puedo adivinar A quién estás imitando Porque no te veo con una caracterización muy clara Dinos por favor, ¿a quién vas a imitar el día de hoy? El día de hoy voy a imitar a Ian Marco Ok, a Ian Marco ¿Cómo se queda mirando? Pero Ian Marco realmente pues en sus inicios De los 80 Ahí está, puede ser, puede ser Pero estás con un poquito mucho pelo para Ian Marco Ahora estamos remarcando de verdad Siempre el físico y la caracterización Porque eso también les ayuda muchísimo A los personajes a que puedan tener la imitación perfecta Así que, ¿qué podríamos hacer? Comer un poquito más El pelito Rapaz, el pelo A ver, pero queremos escucharte primero Digamos que de caracterización Más o menos Ya vamos a ver de vos Adelante por favor Di, yo soy Ian Marco Y el escenario es tuyo Yo soy Ian Marco Algo Me está pasando desde que te vi Lo único que hago es escribir Bárbaro Se fue lejos el brother No tengo que escuchar más Si continúa de esa manera Para mí es Ian Marco, señores Rápale el pelo y es Ian Marco Sin razón Hablas de todo un poco cuando estás conmigo Y cualquier tema es entretenido Y si estás tú Oh, cuéntame Cuéntame de todo y sin herida Joel Otra No puede ser, señores Es que esto es una locura Ian Marco Y Ian Marco No sé Está cansado por su voz Y todo eso Puede poner a este chico A que cante por él en los conciertos Muy duro, de verdad Nos has quedado Hemos quedado sorprendidos Otra y sorprendernos Y mátanos Sentirme vivo, pero Ay, yo iba a decir eso mismo, señores Yo iba a decir Si cantas Sentirme Vivo Me voy a lanzar por ahí Por la ventana, señores Una canción que se le escribió Ian Marco O sea, al cantante Enmanuel Un cantante mexicano Que a tu mamá Y a tu papá Le deben cantar Enmanuel Así que Una tremenda canción La cantaría sin guitarra Porque no me la he Dale Ya Sí Voy a hacer Una ronda por tu cumpleaños Un poema mil veces por año Ay, Dios Si me entiendes Cuánto te amo Bálvaro No, 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 no Qué belleza El bro del canta Demasiado bonito Demasiado bonito Vengo diciendo, Joel Desde la primera temporada Que estoy buscando un Ian Marco Me da mucho gusto Haberlo encontrado en Arequipa Yo te doy mi voto Para la siguiente ronda Gracias Bienvenido, Joel Bienvenido, Joel Hay que ver Cómo vamos a hacer Para la caracterización Ese tema Así está complicado Va más allá de afeitarte la cabeza Gimnasio Sí, hay que sacar algún cuerpo De algún lado Hay que encontrar la forma En la que puedes transformarte Ian Marco Porque solo afeitándote la cabeza No lo vas a lograr Porque ahora te veo así Y así de pinta No me convences La voz es la que nos ha convencido Entonces Del resto tienes que encargarte tú De acá A la siguiente audición Que es en Lima En donde esperamos verte Listo, muchas gracias Gracias a ti Felicidad Bueno señores Que no se lo olvide A ustedes por favor Dejar su opinión Ahí en los comentarios Y si quieren que yo traiga El siguiente video De este chico Donde está caracterizado De Ian Marco Déjenmelo ahí Para traerlo Otra cosa señores Me voló la cabeza Del parecido A Ian Marco Es espectacular Es el gemelo En su voz Es idéntica señores Tiene unos matices Tiene un sentimiento El chico cantando Interpreta muy bien En sentirme vivo Nada más ese pedacito Ustedes sintieron Como ese Esa interpretación En la voz Y ya con eso Es un duro señores Este programa De Yo Soy Lo siguen dando Yo voy a reaccionar Si ustedes quieren A varias presentaciones De los nuevos concursantes Déjenmelo ahí también En los comentarios Pero esto es Una locura Hay mucha gente Que no conoce A Ian Marcos Y es un tipo Que se ha ganado Muchísimos premios Como le leí al principio Y hay gente Que desconoce De su carrera Hay gente que desconoce Que le ha escrito A grandes artistas Entonces Muy duro De verdad que sí Súper Mega espectacular Este video Bueno mi gente Dejen su like Suscríbanse Compartan el video Vayan a seguirme A Vayan a seguirme A Facebook Que voy a estar Replicando estos videos En Facebook Para poder Monetizar Facebook Señor Y que me ayuden A hacer eso Ustedes Y Nada mi gente Le mando un beso Un abrazo Esto es Xeneco Show Señores Señores Yo en varios videos He dicho Que en Perú Hay muchísimo talento Ahorita El nivel De los cantantes En Perú Está creciendo Pero full Señores Hay unos cantantes De balada En Perú Que tú te quedas Con la boca abierta Señores Mucho respeto Para la gente De Perú Cuando pienso En ti Me envuelve La tristeza De un presente Cris Mi abrazo A la nostalgia Porque así Soy feliz Estás en mí Cuando pienso En ti Señores El chico Está bien caracterizado El personaje Los lentes Su ropa El outfit Todo Perfecto Creo que este brother Lo consiguió Para mí Va súper bien Señores Súper Súper Bien Cuando pienso En ti Me aferro Este dolor Que siempre Hay siempre Vive en mí Muy bien Cuando pienso En ti Recuerdo Ese hombre Que yo fui Señores Creo que este brother Lo consiguió Creo que sí Es José Feliciano Para mí Lo es Tiene el timbre De voz Muy parecido El outfit Todo señores Lo hizo Espectacular Si tú tienes Otro José Feliciano De otro país Déjamelo ahí Abajo en los comentarios Para hacer una pequeña Comparación Déjame otro artista Al que tú quieres Que yo reaccione Y también recuerda Compartir este video Y regalarme un like Que es muy importante Señores Suscríbete también Que eso hace Que el canal Crezca cada día más Y ya Chau Chau